El Comité de Soledad con los Pueblos y la Asociación Interpueblos, junto con las organizaciones aquí presentes, condenamos los últimos acontecimientos ocurridos en Palestina, con el ataque frontal a su soberanía y a su territorio, que supone el traslado de la Embajada de Estados Unidos a Jerusalén. Nos unimos a las organizaciones que, en todo el mundo, están convocando concentraciones del pueblo al pueblo palestino. Hay que recordar que la ciudad de Jerusalén no forma parte del Estado de Israel, según el Derecho Internacional. En la resolución de partición de Palestina que hizo posible el nacimiento del Estado de Israel, se establece un Estado especial para la ciudad. Por tanto, el reconocimiento de Jerusalén como capitán de Israel, que está implícito en el cambio de la Embajada de Estados Unidos, supone una violación del Derecho Internacional. Según la resolución 181 de la Asamblea General de Naciones Unidas, conocida como la Resolución de Partición de Palestina, Jerusalén adquiere un estatus especial como Corpus Separatum, bajo la Administración de las Naciones Unidas. Nunca llegó a aplicarse esta Administración Internacional. En la actualidad, las Naciones Unidas consideran a la parte oriental de Jerusalén un territorio palestino ocupado por Israel desde la guerra de los seis días de junio de 1967. En 1980, el Parlamento israelí aprobó la Ley de Jerusalén, que declaró unilateralmente Jerusalén como capital eterna e indivisible del Estado de Israel. Durante 70 años, Estados Unidos ha permitido a Israel robar las ciegas palestinas y hacer una limpieza étnica. Esta decisión del Derecho representa una nueva fase en la agresión del pueblo palestino. Ni Bill Clinton ni George Bush, que también prometieron mudar la Embajada de Israel, se atrevieron a hacerlo. Habían dejado que el propio Israel, a través de sus políticas ilegales, y leyes se apoderase de la ciudad santa. De hecho, la Ley del Gran Jerusalén incluye la expulsión de los palestinos residentes de su ciudad natal, con mil artimañas. Aumentar la población judía de la urbe, trasladando a miles de colonos judíos como votantes elegibles. Ampliar sus límites municipales, para incluir los asentamientos ilegales en Cisjordania. Y limitar aún más los derechos de los palestinos. Todo ello para distorsionar la identidad de Jerusalén. Las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 476 y 478, ordenaron la Ley de Jerusalén, declarándola una violación del derecho internacional. Por todo ello, rechazamos la violación del derecho y la legalidad internacional cometida por las administraciones Trump, reconociendo unilateralmente a Jerusalén como la capital del Estado de Israel, que nada contribuye a un deseado proceso de paz en la región. Solicitamos al Gobierno de España y a los gobiernos de los países de la Unión Europea, a las instituciones europeas e internacionales, que intervengan, rechazando la decisión tomada por el presidente Trump, por las consecuencias negativas a la convivencia entre los pueblos y a la paz mundial. Exigimos el respeto y el cumplimiento de la legalidad internacional. ¡Viva Palestina Libre! ¡Viva Palestina Libre! ¡Viva Palestina Libre! Hoy en Madrid había una gran manifestación también convocada por muchas organizaciones y entonces, bueno, pues a ver lo que ocurre en estas semanas. Esperemos que la Unión Europea, que en principio ha dicho que no, al trasladar a sus embajadas a Jerusalén, eso es un paso importante, pues ya sabemos que lo que hoy digan mañana puede ser al contrario, ¿no? Pero bueno, el paso que ha dado actualmente Estados Unidos, lo que implica es una situación que se va a complicar a nivel de la paz mundial, ¿no? Es decir, porque esto va a generar todavía mucha más tensión en la zona que ya sabemos que está bastante alterada. Entonces, bueno, pues oye, pues os damos las gracias desde las organizaciones que hemos convocado y a seguir un poco todo lo que esté pasando allí porque seguramente tengamos que volver a convocar. Pues nada, muchas gracias y hasta luego. ¡Viva Palestina Libre el Dramat! 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 ¡Viva Palestina Libre el Dramat!